Flor y Canto presenta Queridos amigos, les saluda Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Hoy comenzamos una nueva serie Espero que sea todo un camino espiritual Porque lo vamos a realizar sobre algunas de las oraciones más conocidas dentro de la Iglesia Católica Y hemos comenzado con esta de San Ignacio de Loyola Que se llama Alma de Cristo Esta oración la dividimos en 13 oraciones 13 pequeños párrafos en los que podremos meditar poco a poco Lo que San Ignacio nos dice y la gran riqueza espiritual Ciertamente yo te invito a que te pongas en una actitud de oración Puedes cerrar un momento tus ojos Puedes buscar un lugar, un momento especial Para que hagamos estas breves meditaciones Son unos cuantos minutos Al final haremos la oración completa Pero hoy solamente vamos a meditar sobre esta oración Alma de Cristo, santifica Hay que recordar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre Pero en cuanto hombre Él tiene cuerpo y alma Alma de Cristo es decir Señor Mi alma tiene sed de ti Y quiero hablar contigo De alma a alma Desde lo más profundo de mi ser Hay quien define la oración como El diálogo o un hablar con Dios De corazón a corazón Santa Teresa diría Es estar con aquel que sabemos que nos ama Así comenzamos la oración Alma de Cristo Desde lo más profundo de mi ser Clamo a ti Señor Jesús Para pedirte que me santifiques Solamente Dios es santo Y lo que le estoy pidiendo al Señor Es de que me ayude a caminar con Él Que Él camine conmigo Para que a lo largo de mi vida Me santifique Digamos juntos toda esta bella oración Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Sangre de Cristo Embriaga Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Glorio y canto Santa María Reina de la Paz